Hola, hola mi querido y adorado Géminis, mi gemelito, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Antes de lanzar estas cartitas para las energías de tu personita especial, vamos primero que nada a ver qué mensajes te puedan estar mandando. ¡Wow! ¿Qué mensajes te puedan estar mandando aquí tus seres, tus angelitos? Ya definitivamente la sacaron, no me dejaron ni siquiera remover más, me dijeron estas son y estas son. Así que vamos a ver entonces otras más, una otra carta más de los ángeles y otra más de los ángeles de la abundancia y vamos a ir empezando a hablar. Aquí te están hablando que muy probablemente aquí hay poco probable algo. Hay algo que tú estarás esperando, que sé yo qué, pero te están diciendo que hay poca probabilidad. Pero que de todas maneras eso depende de ti y que el momento ideal llegará. Llegará el momento ideal. Ahora en este momento es algo poco probable y todo va a depender de ti. Todo lo que pueda suceder, todo el final que se pueda ver, dicen los angelitos, que eso es dependiendo de ti, de lo que tú decidas, de lo que tú quieras hacer, ¿ok? Así que por el momento, dicen poco probable, vendrá el momento ideal. ¿De qué va a venir? Va a venir, pero no es el momento ideal. La situación que se va a presentar, se va a presentar cuando sea necesaria. Y se me cayó esta carta. Vamos a ver entonces. ¿Qué te quieren decir aquí los ángeles? Ya te dije, ¿no? Ahora vamos a ver qué nos dice el ángel Sonia. Te traigo un mensaje de tu difunto ser querido. Soy feliz, me encuentro en paz y te amo. Por favor, no te preocupes por mí. Oye, mira qué belleza. Esto está maravilloso. Y aquí los ángeles de la abundancia dicen. Eres un amado hijo de Dios como los demás y mereces recibir el apoyo que te permitirá centrarte en tu divino propósito vital. Incluso si todavía no puedes reconocer tus maravillosas cualidades, confía en que Dios y los ángeles pueden ver lo increíble que eres realmente. Guau, mira. Bueno, más claro no puede ser. Aquí tienes ese mensaje. Si te resonó, te resonó. Y si quieres escucharlo nuevamente, pues echa un poquito el video para atrás para que lo vuelvas a escuchar. Vamos entonces a ver ahora acá, con estas cartas, qué nos querrán decir, mi querido y adorado. Vamos a ver con mi querido Géminis, mi gemelito. Vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de la parte de esa personita especial. Vamos a ver qué te quieren decir. Vamos a ver qué hay. Qué te quiere decir esa persona hoy día con una primera carta que voy a sacar. Luego vamos a ver cuáles son sus pensamientos, sus sentimientos y sus actuaciones. Y al final del video vamos a sacar lo que el veredicto final del tarot indique. Así que es bueno que no te pierdas ni un solo segundo de este video. Vamos a ver entonces qué hay. Me perdonan si hay un pequeño ruido, pero está pasando un avión muy cerca. Nosotros tenemos el aeropuerto cerca, entonces está un poquito cerca, se está sintiendo el ruido del avión. Vamos pues, mi querido y adorado, qué nos dicen las cartas, cuál es el corte final. Veamos. Esta persona por ahora como que, o no sé si eres tú, pero aquí hay alguien que todavía como que no termina de manifestarse. Es una persona que quizás no ha querido o no ha podido manifestarse de todas, todas. Le cuesta, le cuesta tomar la decisión de hablar, de conversar, de dirigirse a ti, de mandarte un mensaje por alguna razón. Aquí veo que hay muchísimos motivos, pues a lo mejor esa persona siente o piensa que no le corresponde tener que venir a buscarte. Pero puede ser que también tenga otros impedimentos. Puede ser que la relación acaba de terminar hace poco y no está dispuesta o dispuesto a dar su brazo a torcer tan rápido. También podría ser, ¿verdad que sí? Voy a dejarle la cartita por aquí a ver qué pasa. Vamos a ver qué otra cosita nos quieren decir. Si te lo digo, mira, esta persona en verdad ahorita no te manda nada. No te manda mensajes, no quiere nada. De verdad está bastante, o está decepcionada, desilusionada. O, ¿cómo te digo? O yo no sé si es que de verdad hiciste algo tú que esta persona de verdad sintió que le estabas, quizás que ya no le estabas queriendo. A lo mejor vio en ti una actitud y por eso tiene estas cartas así, invertidas. No quiere llamar, no quiere manifestar momentos, digamos, sentimientos de amor, no quiere manifestar mensajes de amor para contigo, no quiere hablarte, no quiere decirte nada. Mi querido Géminis, ¿qué pasó aquí? Ahí sí que te lo digo. Mira, las cositas son como son. Voy a leer y te voy a decir lo que yo estoy viendo. Vamos a ver pues, vamos a seguir acá. Hay mucha tela que cortar todavía. No se ve en familia, es una persona algo orgullosa y no tiene decisiones de amor para nada. Todas las cartas están saliendo hasta ahora invertidas. Oye bien esto. A veces las cosas son como decir, unas son de harina y otras son de cebolla. Ojo con eso. Veo acá esta persona que por una razón u otra no se está viendo en la familia contigo. No sé si es que, yo no sé, pero yo pareciera ser, siento como que esta persona está bastante molesta contigo. Está, digamos, tiene un resentimiento contigo esta persona. Algo pasó acá, no sé, yo no puedo decir, fue culpa de fulanito o sutanito, no lo sé. Lo cierto es que Géminis, ¿qué te puedo yo decir? Vamos a hablar aquí como quien dice clarito y raspado entre los dos acá. ¿Qué fue lo que pasó aquí, Géminis? Es que de verdad fuiste tú realmente quien hizo algo sin querer o queriendo, no lo sé. Y esta persona salió, como decir, completamente desfavorida y decepcionada y desilusionada de la relación. ¿Será eso? No lo sé, ¿no? Porque mira, todas las cartas apuntan a eso. Yo no puedo decir que siempre el malo de la partida es el del otro lado. A lo mejor aquí hubo un malentendido, aquí hubo una falla de tu parte, quizás, y esta persona no lo tomó muy bien que digamos. Vamos, porque para empezar, esta es la carta, para empezar, quiero que lo comprendas bien, ¿sí? Por favor, esta carta es la que indica la energía que tiene ahorita, en este momento, para con la persona a quien le estoy leyendo. Es como decir el primer mensaje, lo primero que esta persona está sintiendo por ti. Y lo que está sintiendo es justamente un paje de copas invertido, como que no hay nada, como que no quiere ni siquiera llamar ni buscarte. Como que de verdad el amor siente que se apagó esta copa, esta copa estaba encendida y se apagó. Y el corte, ¿te acuerdas? El corte final fue nada de comunicaciones, nada de encuentros, no quiere encontrarte, no quiere saber nada. No sé, algo pasó acá, estoy leyéndole a alguien en la que quizás necesita ver un poco más adelante qué es lo que puede pasar. Su mente, para el futuro, a corto o mediano o largo plazo, sigue siendo el mismo. Para un corto plazo, yo te podría decir que esta persona está diciendo, no me veo ya en la familia con Géminis, no me veo con Géminis. A un futuro, digamos, a mediano plazo, estará diciendo esta persona, mi orgullo es mi orgullo, no pienso dar un paso adelante. Y como futuro a largo plazo, no hay decisiones de amor todavía. Así que a esto, a esto le va a costar mucho, a esta persona le va a costar mucho entender. Yo no sé si ya esta persona será ya para siempre que está tomando esta decisión ya definitiva, ¿sabes? Pero no le veo para nada decisiones ni ganas de volver. Mira, 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 sigue bra, esta persona está molesta contigo. Algo pasó, Géminis, esta persona está molesta. Una, un comportamiento malo, no comportamiento malo, no señor, yo no tengo por qué decir eso, no me consta. Aquí hubo un malentendido entre ustedes, mi amor. Aquí hubo algo o a lo mejor se dijeron palabras muy feas, muy feas los dos. Tanto tú como esa persona. Y esa persona terminó por largarse. Y brava, está molesta, está fúrica. Mira, tiene deseos en su corazón. Oye bien, como te digo una cosa, te digo otra. Este es el centro del cuadrante y te digo que es el regreso. Pero esto es algo que está en su corazón. Porque no ha podido, no puede evitar, lógicamente, lógico, lógico. No va a querer, o sea, no va a votar el amor así nada más. Quizás sufrió una decepción o tuvieron ustedes un percance muy fuerte. Tuvieron una discusión muy brava. Y esta persona por eso no va a dejar de quererte. Esta persona quisiera, y esta es la carta central, como volver. Está aquí con el deseo de volver otra vez. Pero ese es su sentimiento. El sentimiento que tiene. Pero nada, mira, no creo. No me parece, porque inclusive estoy notando que a lo mejor puede ser que alguien le esté dando ronda a esta persona. Alguien puede estar rondando a esta persona como para tener una relación, ¿sabes? Hay alguien aquí que le está como rondando. Sí, señor. Como digo, como las águilas cuando quieren agarrar una presa que empiezan a dar vueltas en el aire. Así está. Hay alguien que está por ahí así. Esta persona, en verdad, quizás pueda esperar un tiempo más a que se le pase todo lo que tiene. Es una persona que quizás, sí, mira, en el fondo todavía hay sentimientos. Pero es una persona que de verdad sufrió una gran decepción o algo que se te salió, le dijiste, algo muy feo. Tuvieron una discusión machísima de madre y esta persona del tiro tiró la puerta y se fue o por teléfono hablaron y tuvieron una discusión de padre y madre. Y entonces ahora, mira, está súper bloqueada esta persona. Nada, mira, no, no fluye. No sé, mi querido Géminis, ¿qué te puedo yo decir aquí? Vale. Porque mira, todas las cartas salieron, la gran mayoría de las cartas salieron invertidas. Así que veo acá que esta persona lo que está es molesta, dolida. Es alguien que de verdad no sabe qué hacer, para dónde va su corazón. Mira, y es el centro de esta lectura. Esto fluye, esto influye en todo, ¿no? Su corazón quiere, dice para volver, pero está molesto o molesta. Su corazón quiere volver, pero también puede haber alguien por allí que esté rondando. Y a lo mejor esa persona también está viendo la posibilidad quizás con alguien. Esta persona está queriendo volver, pero no tiene decisiones de amor. Esta persona está queriendo volver, pero va a esperar el tiempo prudencial quizás. Esta persona quiere volver, pero está completamente bloqueada. Esta persona quiere volver, pero está que no fluye. ¿Te das cuenta lo importante del centro de la lectura? ¿Te estás dando cuenta lo que te quiero decir? ¿Ah? No sé si lo puedes ver bien. Eso es lo que pasa con este tipo de lectura. Vamos a ver aquí, mira, desconecta completamente. Es más, hasta te puede hacer un contacto cero. Hasta inclusive te puede hacer un contacto cero. Te voy a decir algo. Esta persona no te ha podido olvidar y va a hacer todo lo posible para eliminarte de su pensamiento, de su vida, de sus redes sociales. Y sí, esta persona es posible que pueda tener algo con alguien solamente por el hecho de olvidarte. Y si tú estás muy claro o muy clara, tú sabes cómo es todo, Géminis. Tú sabes, tienes la claridad, sabes el porqué de todo, sabes, estás bien clarificado y déjame decirte. Bueno, mira, el juicio, el veredicto final está diciendo que probablemente, dependiendo, haciendo pasar el tiempo, si el tiempo pasa un poco más tranquilo, si tú reconoces lo que pasó, te clarificas, dejas que las cosas pasen por su propia cuenta, muy probablemente haya un reinicio. Porque este haz de basto significa un nuevo planteamiento, una nueva versión de todo, un comienzo de todo, un trabajo que se va a efectuar y que se quiere hacer, como decir, bien hecho, un trabajo en el que queremos empezar con el pie derecho. Pero tienes que dejar que el tiempo pase. Esta persona, sinceramente, está molesta. Esta persona ahorita no te quiere ver como quien dice ni en pintura, mi querido Géminis. Pero las cosas son como son. Esto poco a poco se le va a ir pasando. Sí tiene en su corazón el deseo de que todavía te quiere, de que quisiera volver. Pero también tiene el gran deseo de olvidarte. Pero el final es este. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te puedo explicar? Vamos a ver ahora aquí qué te quiere decir. ¡Uy, madre! Mira. Déjame mezclarla mejor. No quiero, no quiero... Ok. Se me volvió, se me cayó esta. La voy a agarrar porque no me dejan mezclar. Te dice, tu ex tendrá que resignarse. Y quizás no lo pueda aceptar. Tendrá que resignarse a que esto ya no se va a dar. Pero al final yo estoy viendo esta carta. Esta carta me dice mucho. Quizás, quizás tenga que resignarse. Pero esta carta me está hablando mucho. Esto no es todavía. Esto se puede dar, pero mucho más adelante, mi querido y adorado Géminis. Así que ahí yo te voy dejando con esa lectura para que la analices. Y si esta persona, de hecho, ahorita está que se lo lleva, se lo lleva el viento. Vamos a decir así. Se lo llevan los demonios. Está muy molesta, muy molesto. Quiere romper todo contacto. Pero el juicio final, el veredicto final, está diciendo otra cosa. Así que ahí te dejo yo con esa lecturita. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo, pues. Bye, bye. Bye.